Con solo 3 mil pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche. Gane rapidito, duerma tranquilito. Atrévete a ser millonario, juega chance millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de chance del país. Esta es la número... Dos... La segunda balota es la número... Repite, número dos. Vamos con la tercera balota, que es la número... Uno... Y la cuarta balota para conocer el número ganador... Es la número dos. 22-12 es el Chontico Noche para hoy, sábado 3 de septiembre de 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden, nos esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.